Me acompañas en la vida, en el llanto y la alegría Eres mi apoyo que me ayuda a seguir Me descubres las virtudes y olvidas Mis defectos, nuevas fuerzas que me hacen resistir Me arraigas en tus labios, la bebo de tus besos Me alimento de tu amor que es mi pan Mi casa está en tu cuerpo, tus sueños en mis alas Yo me entrego a ti sin red, sin duda Quiero sentir tu calor en mi almohada Y despertar abrazado a tu piel Quiero tenerte otra vez en mi alma Y despertar abrazado a tu piel Al filo de tus ojos mirándote en silencio Sé que el mundo gira a tu alrededor Eres mi mayor fortuna, mi fe, mi enamorada Que le enseño al alma su dirección Nada es imposible si estás a mi lado Porque siento que eres mi buen amor Y me sube hasta las nubes volando Entre mis brazos liberándome al fin el corazón Quiero sentir tu calor en mi almohada Y despertar abrazado a tu piel Quiero tenerte otra vez en mi alma Y despertar abrazado a tu piel Quiero sentir tu calor en mi almohada Y despertar abrazado a tu piel Quiero sentir tu calor en mi almohada Y despertar abrazado a tu piel Quiero sentir tu calor en mi almohada Y despertar abrazado a tu piel Y despertar abrazado a tu piel Quiero tenerte otra vez en mi alma Y despertar abrazado a tu piel